Siéntense en la silla porque la cifra es escandalosa. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Albacete, capitaneado por el socialista Emilio Saez, se va a gastar más de 50.000 euros masiva, unos 60.000 euros en total, en comprar antorchas para los desfiles que se celebran en la noche de San Juan. El consistorio ha firmado un contrato de tres años con la empresa que suministra las antorchas y que podría prorrogarse dos años más. Nos quieren tranquilizar asegurándonos que los precios son apropiados al mercado, pero con la que está cayendo y el futuro tan negro que nos espera, el Ayuntamiento de Albacete se va a gastar unos 10 millones de las antiguas pesetas para tres días. El desenfreno del equipo de gobierno no tiene límites en el consistorio albaceteño. Nos gustaría saber si se ha realizado un estudio sobre el número de antorchas que se suelen usar cada año y si se prevé, por ejemplo, que San Juan caiga este 2022 en un viernes. Muchos albaceteños van a salir escopetados de la capital hacia la costa o sus parcelas. Lo que no queremos es que las antorchas terminen acumuladas en unas instalaciones abandonadas y sobre todo que su adquisición no suponga un gasto innecesario para los bolsillos de los albaceteños. La situación en la que se encuentra la capital no es para tirar cohetes y menos para derrochar dinero. Hay que disfrutar de la fiesta, que para eso es el patrón de Albacete, pero abrochándose el cinturón que después vienen los lamentos y los regalos envenenados tras el jolgorio. Más vale que nuestros políticos gestionen bien nuestro dinero como si fuese suyo propio, que las curvas que se nos avecinan son pronunciadas y más de uno se va a marear. Seguro que si el dinero saliese de sus bolsillos lo gestionarían mejor.